Que rico, que rico, que rico se baila, tranquilito A gozar, a gozar, ahí en casita señora Muevan la cintura por favor, muevan la cintura A carnavalear, a gozar, a divertirse con la buena música Y con el fondito musical, te han dejado así, ah Te han dejado así, yo perdía, ahí Yo perdí mi... No sabes que has perdido Yo perdí mi cintura Ahora si Cheto, ahora si vamos a ir Eso, como estamos, como estamos ¿Dónde están los fanáticos de Martín Vera? Por favor, la hija ¿Dónde están los que nos están viendo? ¿Dónde están? Ahí están, levanten la mano a los fanáticos de Martín Vera ¿Cómo estamos? Hola, 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 hola Ahí estamos, ya se vive Con este fondito musical de Martín Vera Nos trasladamos imaginariamente a Cajamarca De repente por ahí a San Marcos A Bambamarca, a Chota, a Celentín Mi estimado José Luis Exactamente, nos trasladamos imaginariamente A la provincia de Celentín Para dar a conocer Las presentaciones que por supuesto Ha tenido bien en contratar A nuestro gran amigo Oscar Briseño Y con todas las cámaras profesionales Con todo el equipo de trabajo de Briseño Para dar a conocer Dónde será Martín Y dónde por supuesto ha sido contratado Por la gran familia Por supuesto, el Tingo ¡El Tingo! ¿Cómo tiene que ser? Por eso, atención Celentín Vamos a vivir la fiesta más grande De los carnavales Que se va a llevar a cabo En el Centro Poblado del Tingo Con más de 30 años de historia carnavalera Señor, señor El día jueves 15 de febrero Ya lo saben En la Plaza de Armas del Tingo Y esto organizado Por el Comité Profiesta Encabezado por nuestro amigo José Narro Y organizadores Exactamente 30 años Donde vamos a contarnos Solamente con una cartelera impresionante Sino también realmente Los caballos de paso Que van a participar Y olé Claro que sí Yo creo que Mi gran amigo tranquilito ya lo veo Y olé No, pues No tienes nada de olé, hermano Compra tu olé de la bodega Al estilo El Tingo Atención 30 años de historia carnavalera El día jueves 15 de febrero Queremos agradecer A todo el Comité Profiesta Encabezado por nuestro gran amigo José Narro Estará Martín Vera Paredes ¿Quién más, José Luis? Exactamente Imagínate ¿Quién más va a estar? El cantautor juvenil de América Homero Medina ¡Epa! También estará El gran carnavalero Muy querido en Celendín Como es Justiniano Cercado Y su cielo azul de Celendín La presencia de mi gran amigo Fuga Estar Yo creo que Realmente será extraordinario Desde muy temprano Agradecimiento a mi gran amigo José Narro Marín Y todos los muchachos Que realmente han contribuido Con su granito de arena Para estos 30 años 30 años de tradición Imagínate Yo pensé que era Dos años, tres años Y de ahí me asustaron hermano O sea que yo ni nacía Esa De verdad un gran saludo Para todos los amigos del Tingo Estuvimos el año pasado En la zona cercana Justo en el cruce Y llegaban muchos amigos del Tingo Nos decían Alex Con toda la fe puesta En que el 2024 Se lleve a cabo Nuestra gran historia Carnavalera En nuestro lugarcito Tan hermoso Que es el Tingo Tuve la oportunidad De ir al Tingo Por ahí con mi cumbita Ricardo Muñoz Ollar Así que un saludazo para ellos Que me permitieron llegar al Tingo Y ahí estábamos conversando Y lo que me mencionaban Lo que estaban teniendo en mente Lo han logrado cumplir En este 2024 Felicidades entonces A los amigos De el Tingo Que el día jueves 15 Celebran sus carnavales Exactamente Exactamente Ya lanzó superficies Ya lanzó superficies Las canciones nuevas 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 Nuevecitas De Martín Pera Se van a estrenar El día jueves 15 En el gran centro poblado El Tingo En su plaza de armas Con sus 30 años De historia carnavalera Muy bien Vamos a continuar desarrollando Nuestra programación Nos vamos preparando Para el día jueves Esta es una programación Como siempre De Briseño TV Y sus invitados Este es un 21ico paso Del Tranquilito